Los Noventeros, Los Noventeros, con el ausente de la sierra. ¿Qué va a hablar, mi compas? Y bueno, pues bienvenidos una vez más a Season 2 de Los Noventeros Podcast. Y bueno, pues ahora tenemos a un amigo que viene de lejanas tierras. ¡Échale, mi compa! Se ocupa papel y lápiz pa' decir lo que ahora siento. Uno es buena gente cuando te juegan derecho. Pero si se equivocan, la verdad yo no les miento. Mi compa Salo, ¿cómo anda, mi compa? Preséntese, por favor. Me presento, mucho gusto. Me llamo Salo Venegas. Vengo del estado de Texas y también del estado de Tamaulipas, del lado de México. Muchas gracias, Julio, por brindarme este espacio aquí en tu podcast, el ausente, y a todos los noventeros. Eso, mi compa, pues, antemano, muchísimas gracias. Oiga, este, le voy a platicar que me robé un pedacito del video de su página, oiga, cuando me enteré de usted. Sí. Y lo puse en mi página ahí y poniéndolo luego le hice, y todo eso. Y la gente se prendió machín, oiga, o algo que nunca había visto. Y, este, a la gente le está latino su estilo. Que, por cierto, lo vamos a decir abiertamente, está influido en el señor Beto Quintanilla. ¿Sí o no, mi compa? Claro, el señor Beto Quintanilla, el mero león del corrido, que en paz descanse. Así es, mi compa. Mire, este, pues, el señor Beto también, pues, viene de los ochenta, de los noventa, su música. Y, este, también, mucha gente a veces no, este, no se ubica con él, o, o no recuerda muy bien su música, porque el estilo de música de él, la música de él era lo que nosotros nombramos un poquito underground. Lo que lo escuchaban esa música era gente mafiosa, oiga, gente que, que, que quería algo bien, bien, bien tremendo, bien hardcore. Algo pesado. Y es lo que retumbaban ellos. Yo me acuerdo que, que yo iba con unos compas y todo eso, y, pues, toda la gente estaba, estaba poniendo lo que estaba de moda, como Chalino, como, como los rasos, en ese, no, no, estamos hablando de los noventas. Y, de repente, cuando miraba uno que, que, que iba con una rola ahí de Beto Quintanilla, eran las rocas más perronas, los carros más placosos y todo eso, ¿verdad? Los Esquelets y todo eso. Eso sí, este, la música, este, del señor Beto Quintanilla es, 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 es música para, para uno, un oído muy especial. Y lo digo con todo, con todo respeto, porque el señor tenía, pues, también, este señor tenía su propio estilo. Tenía un estilo bien diferente y, y a veces la gente decía que no era muy aplicado en, en su cantar, pero ese señor le valía, iba, cantaba y llenaba todos los lugares, mi compa. Sí, claro, pues, muchos han de saber que Beto Quintanilla, pues, tenía su modo de cantar, su, su estilo, ¿verdad? Como se movía y todo, ¿verdad? Pero él tenía su carisma, tenía su presencia, tenía su ángel, que mucha gente lo aceptó y lo quiso bastante. Sí, 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 lástima que se nos aventó muy temprano, apenas andaba. Apenas andaba volando. Sí, apenas andaba volando. Y luego la de, la canción que yo escuchaba en todos lados y que me imagino, y, y vamos a hablar un poquito de él, porque, pues, usted, yo nunca he escuchado a una persona que se oiga tan parecido a alguien como, como usted, a él. Entonces, este corrido, el del Camaro, el del Camaro es el que, el que se escuchaba en todos lados. Sí, de hecho, ese, el corrido de, le compré la muerte a mi hijo. Sí. Fue grabado por los Tires del Norte también. Oh, ok, ok. Y, y ese corrido fue el que dio a conocer a Beto Quintanilla por los principios de los 2000s, como el 2003. Y, y ese corrido lo puso en el Billboard de Beto Quintanilla. Oh, fíjese, fíjese. En ningún corrido había pegado tanto como ese. Ah, wow, fíjese cositas que yo no sabía porque, a mí me gusta su música, pero no, no, lo voy a decir, abiertamente, no, no fui la, súper fanático de él. Me gustaban las, las canciones más quemaditas que él tenía, que lo conocían la gente por ahí, ¿sí, ah? Sí, es, tal vez, sea por el, el, la región donde radicaba más su música. Sí, yo creo que sí, sí. Hay, hay una diferencia de distancia porque estamos como a 1500 miles del, del, del Valle de Texas, que es donde realmente radicaba bastante. Sí, sí, sí. O por Reynosa. Vas a ir a un barrio, están tocando música de Beto Quintanilla en las cargas casadas, en las trocas, dando, los que están dando vueltas, quemando llantas. Sí, o sea, Beto Quintanilla es como cultura. Oh, fíjese, no, entonces, eso es. Es, es como Chalino de aquí, ¿verdad? De California, toda la gente aquí, pues, mi respeto es para Chalino que también lo admiro bastante en todo el legado que hizo. Pero allá, pues, tenemos a Beto Quintanilla que, pues, lo tenemos en las trocas, en las tiendas. Sí, sí, sí. Y ahorita, pues, estamos siguiendo sus pasos, cantando su música, que es, la gente quiere que, que cante sus canciones. Sí. Ahí con todo respeto para la, a la familia Quintanilla. ¿Usted los conoce a los de la familia? Ah, no he tenido la fortuna de conocerlos en persona, pero sí he conocido a, a Perla Quintanilla. Ah, ok. Que viene siendo hija de Chuy Quintanilla, que es hermano de Beto, que también era cantante de Corridos. Ok. Y, este, ninguno de ellos ha escuchado su música o le ha mandado un mensaje que, que le gusta su estilo o le han dicho algo de que usted canta así el estilo parecido, pues? Pues, ahorita, pues, no he tenido contacto con, con ellos directamente, pero, pues, un día se puede ofrecer a platicar con ellos, conversar, estaría muy bien y aceptaría su invitación o viceversa. Mi compa Salo, entonces, platíquenos a nosotros, oiga, este, es lo mismo que le pregunté la otra vez a, a, a mi compa Maiko. Ajá. ¿Usted cuántos años tiene? Porque se mira bien morro, oiga. Yo ahorita, estamos viendo que ando en los 24, voy por los 25, hasta, hasta ahorita de, que es septiembre. Sí. Septiembre de 2023 y de 24 años. Y que se está bien morro, oiga, y este, para que le guste también la música. Sí, pues, se da cuenta que yo, yo crecí, pues, de pequeño he escuchado a mis hermanos, mis tíos. Ok. Las fiestas que, pues, escuchaban los cadetes de Linares, Ramón Ayala, pero el, el que más me captó la atención fue la música de Toquitán. Oiga, ¿cómo, cómo nace eso, cómo, cómo le nace a usted cantar a, a, a ese estilo, y este, a qué edad usted, o, o cuándo fue cuando usted dice, ¿sabes qué? Bueno, canté esta canción y yo siento que me siento un poquito parecido al estilo, o a la voz de, de Beto Quintanilla. Este, ¿cuándo, cómo, cómo sucedió ese, ese, ese trámite de, de, o, o esa sabiduría de, 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 si, esa, esa experiencia que se dio a usted, o cuando, cuando de repente dice, ah, cabrón, me salió, me salió casi igualita, o. Puede, puede ser, porque yo desde muy pequeño, yo escuchaba la música de Beto Quintanilla, los cassettes, o eran cassettes, y, pues, la de cuenta que las canciones se me quedaron grabadas en la mente. Ajá. Y ya cuando crecí, me volví músico. Ajá. Por cosas, me, me, me empezó a llamar al acordeón. Sí. Y la de cuenta que, ya tocando en, 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 fara, faras, se les llama fara, faras, que es, bajo sexto y acordeón. Ajá. Me dijeron, échense unas de Beto Quintanilla, a ver, a ver si saben. Y ya de cuenta que, a mí me toca cantar las de Beto. Sí. Porque yo me las sabía de pecho. Ajá. Y ya de cuenta que, la, la gente dice, güey, te, te salen muy parecido las, las canciones, te salen muy bien. Ajá. Y ya de cuenta que, pues, de ahí se me fue dando que seguí cantando las de Beto Quintanilla, me fui pendiendo más repertorio de él. Fíjese, ¿a qué edad más o menos ya, 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 ya empezaba a cantar las canciones esas? Ya, ya estamos hablando así en un escenario, pues, o, o, en frente de gente. Sí, yo empecé a tocar el acordeón a los 15 años. Ajá. Sí. Ya a los 17 era cuando ya empecé a salir más a trabajar de, de músico, ¿verdad? Ya como los 18 años es como cuando empecé a cantar yo, porque yo no era cantante, yo era segundero. Ok, ok. Entonces, ¿ahorita nomás maneja usted el acordeón o toca otros diferentes instrumentos? Ah, tengo conocimiento en el bajo sexto. Ajá. Y un poco en el bass. Ah, no. Aparte de la acordeón. Sí, mi fuerte, mi fuerte, pues, él se la acordeón. Ah. Oiga, este, y ya que se, ahorita ya está haciendo presentaciones, así como, como su persona, este, en diferentes clubes, la gente lo acepta de volada, este, mire, la otra vez está mirando un video en YouTube de usted, estaba tocando usted en un lado, y yo mire que la gente estaba cantando las canciones al lado de usted y se me hizo bien perrón eso, pero, ¿cuál es su experiencia? ¿Usted está mirando que la gente lo está racionando, lo está aceptando? Ah, en Texas, pues, la gente ya conoce la música mía, a la que yo toco. ¿Y ha grabado? Porque ya tiene varias grabaciones. Sí, ya he grabado, tengo un éxito que se llama El Santa, que es un corrido navideño que mucha gente lo aceptó. Ok, ok. Gracias al apoyo de toda la gente. Ajá. Fue aceptado en el TikTok, que de hecho TikTok fue el lugar donde me dio a conocer yo. Oh, fíjese, fíjese. Sí. Ok. Entonces, ahorita que, ahorita ya, ya miré que tiene varias grabaciones, este, ¿a usted le da por componer también, o nomás son canciones que, que le gusta, un puro cover, o cómo está el rollo? Ah, yo también compongo. Sí. Ese corrido del Santa, ese, ese, ¿quién lo...? Ese corrido yo lo compuse. ¿Usted lo compuso? Sí, se dio la idea de un amigo, cuenta que, pues, yo, yo acabo el corrido. Ah, fíjese, qué suave, y es el que más le está pegando ahorita. Y es el que, pues, me funciona cada diciembre. Fíjese. Irónicamente, va, porque es navideño. Qué chiste. No, pero, ¿sabe qué, 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 qué perra nos hace sentir de que, que uno, que algo que, algo que uno hizo, es lo que le está funcionando, mi compa, eso que es bien perro. Es un fruto que, es una semilla que planta. Oiga, este, usted, el vestimiento, mi compa, he mirado cuando anda a cena presentando, también hace los movimientos y todo eso. Ajá. Este, la neta que tiene, tiene un porto bien perro, oiga, bien mafiosillo usted, la neta que la diferencia se nota en el vestimiento, aunque usemos lo mismo, usted tiene las botas de vestruz, la bota, la camisa así, no sé si es el porte o el pelo, los lentes, pero sí está bien diferente la cosa de California a la Texas, a Texas, ¿verdad? Sí, pues, poco a poco, pues, me gustaría comprarme aquí con la gente aquí de los noventeros y la musicada de aquí. Y, este, mi compa, este, ahorita usted anda en una disquera, anda, anda, anda usted por su cuenta, ¿cómo está el rollo? Por el momento, yo estoy independiente. Dependiente. Yo estoy trabajando independiente, tengo mi equipo de trabajo que me está ayudando a sacar bookings. Ok, ok. Aquí andamos disponibles para cuando nos quieran llamar. O sea, usted trabaja, pues, en todos lados, me estaba contando hace ratito atrás de la cámara, que de Texas se viene para acá unos cuantos meses y se hace proyectos, grabaciones, videos, se presenta aquí, se presenta allá, y luego se regresa para atrás con la familia y, igualmente, trabaja allá de aquel lado también. Sí, igualmente, pues, estamos trabajando, haciendo, sacando el pan de cada día. Sí, sí, sí. Oye, este, este, bueno, me parece que la otra vez sí graba canciones también, no me ha corrido, ¿verdad? Sí, también he grabado rancheras. Rancheras. Boleros, me gustan mucho los boleros. Ahorita no me están grabando con elementos norteños, ¿no se ha metido algo con banda o algo así? No, ahorita no he sacado ni un tema con banda. Tuviera perrón o algo así, oiga. Me imagino su voz, unos clarinetes, para que se oiga bien, 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 de los tiempos de antes, con una guía de clarinetes, oiga, y ya, qué perrón. Como aquí las charretas como lentecitas. Sí, 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 sí. Así como que, como que, nomás al pisarle el gas, rugía el motor arreglado. Oílo, oílo. Impecable su pintura de todo bien arreglado. Nomás hablar le faltaba a aquel hermoso camaro. Oílo, oiga. Es que lo que yo le digo a los cantantes, a veces me dicen, miren, porque yo he querido grabar un disco con banda, nomás que no ha salido la banda que me guste, oiga. Hay muchas bandas buenas, no digo que no. Pero yo quiero el estilo de los noventas, que era cuando se hacía la guía con clarinete. Me dicen ellos, te podemos hacer la guía con clarinete, pero no es lo mismo, oiga. Ahorita ya están acostumbrados a hacer mucho adorno, mucho, mucho tará, tará, y todo ese rollo. Sí, ya avanzó mucho la banda. Sí, ya está muy nueva. Entonces yo ando buscando algo que me traiga ese sabor que quiero. Es que antes había esencia y presencia en la música. Había, ¿sabe que la música era más sencilla antes? Era más sencilla y la gente lo aceptaba así. Sí, y ahorita cada banda se quiere quemar a la otra y ahí le están lamentando un montonón de adornos que hasta a veces cuando el cantante está cantando no se escucha, oiga. Se escucha puro pinche adorno. Hay un lema que dice en inglés, keep it simple. Eso. Y a veces las cosas sencillas son las que traen más sabor, aunque no es de tanto adorno, pero como que le lleva un toque original. No, 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 sí, oiga, oiga y este, y usted como, bueno, allá en Texas, cuando se presenta usted y de repente, me imagino que no es como aquí la cosa, que aquí en California están vamos a, pásale el agua, pásale el agua, mi compa, ahí está, avéntesela, estamos en vivo grabando, mi compa, eh. Ahí está. Pues, me imagino que en Texas no es la cosa como aquí en California, estamos hablando en el género de los noventas, que habíamos muchos artistas achalinados, me imagino que ya no, la cosa no es igual, que hay muchos artistas que quieren ser como, no quieren ser, pero cantan al estilo de, de, de Beto o. Ah, sí, sí hubo un tiempo que salieron bastantes cantantes siguiendo el estilo de Beto Lintanilla. Ah, fíjese, no sabía. Sí, por mencionar algunos, hay unos que se llaman Martín Alboa, está el Diamante del Corrido, está el, está el señor Lázaro Cárdenas, está Argelio Cantú. Fíjese, yo no me la sabía eso, wow. Sí, salieron varios que le estaban dando el seguimiento así al estilo y su música. Ah, qué suave, entonces no, no más aquí el rollo, ok. Sí, de dar cuenta que Beto Lintanilla fue ídolo de muchos también. Oye, y si, si, por ejemplo, si alguien le, le dice, mi compa, Salo, aquí hay un corrido que me gustaría que, que lo grabera, usted, usted, ¿qué busca en un corrido, oiga? Este, ¿le gusta que esté bien rimado, que esté bien cuadrado, que, que la historia te, este, haga, haga, o sea, que la historia esté buena? ¿Qué, qué es lo que busca? ¿Usted no, usted no es delicado en eso, este, o usted? Ah, pues, a veces, mi, mi forma de escribir es que trato de que las cosas tengan sentido. Ajá, eso es lo que quería decir, que tengan sentido. Que tengan sentido, más que nada, porque ahorita hay corridos, no, no, no quiero despeciar a nadie, todos hacen su trabajo, pero en mi forma de escribir yo trato de hacer un corrido que tenga sentido, que tenga una historia, o que te dé algo que pensar. Sí. Oiga, ¿y usted qué, usted qué anda cantando ahorita? Este, ¿también le pasa lo mismo de que la gente se le ha acercado nomás para criticarlo, que, que en Beto nomás hay uno, por qué cantas así, ve, X cosa? Un bully, pues. ¿Un bully que se me acerque en persona? No, pues, puede ser por las redes o algo, ¿sí le toca mucho de eso también? En las redes sí, pero en las redes siempre te van a criticar y no, nunca se te van a acercar. Ok, ¿y usted cómo toma eso? ¿Le afectó? ¿En un momento le afectó? No, tienes que tener un caparazón duro. Ajá. Tienes que tener un aguante de cuenta que, pues, va a haber críticas y a veces te van a llegar más, te van a llegar menos, pero hay de todo. Así como críticas malas, hay, como si se, no críticas, pero hay como cumplidos también buenos. Sí, sí, sí. Que a lo mejor se balancean un poco ahí en ese sentido y, pues, en cuenta, si te critican para algo, es como para mejorar. Sí, 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 sí. No, porque, pues, yo creo que cualquier artista, aunque sea su estilo propio, hay críticas. Sí. Pero yo creo que nosotros que nos basamos, y me cuento yo entre ellos, nos basamos en nuestras carreras o inspiraciones en otro artista, entonces yo creo que a nosotros nos llueve un poquito más de eso. Ajá. Ajá. con esta persona, fui al YouTube, lo primero que hice, miré los videos, tenía, ya tenía muchos videos, mi compa y todo, y grabaciones. Ajá. Entonces, me empecé a meter en ese rol y dije, ok, ok, esto, esto, esto está perrón, y se me hizo más cura a mí cuando miré que es una persona joven. Sí. Que está haciendo esto. Entonces, ah, chingas, ma, ya se me olvidó lo que quería decirle. Es que, es que yo me acuerdo cuando lo escuché que, que, que me captó mucho. Y luego, luego me fui al YouTube a buscarlo. Pero como le dije la otra vez, yo puse ahí un pedacito de un video que, que me robé de su, de su página, lo puse ahí y se prendió la gente. Y, y yo sé que cuando la gente mire este podcast, se van a prender y, este, van a ver, hay muchos, nomás para que sepan, hay muchos salones que nos están pidiendo los artistas de los noventeros, nos están a, nos llaman, compa, cuánto, cuánto cobra la X persona o lo podemos meter aquí y allá. Y sabe que, oiga, cuando, esto es una promesa, cuando salga este podcast, va a ver que va a llover algo, oiga. Y ahí lo vamos a estar conectando porque yo quiero que se mueva machín. Sí, primeramente ellos. Para que la gente tenga Salo por todos lados, mi compa. Sí, para eso estamos, para servirles. Me presento donde quieran. Aquí su amigo Salo. Estamos para servirle aquí, mi amigo en los noventeros. Muchas gracias. Así es, mi compa. Oiga, este, platíquenle a la gente, lo que me acaba de decir es tu nombre. Porque su nombre no es muy común. Este, yo nunca había escuchado el nombre Salo, pero yo ya sabía que a lo mejor había posibilidades de que ese nombre era, estaba corto de otro nombre. ¿Cuál es su nombre? El nombre Salo Venegas es nombre artístico. Ajá. Sí, yo tengo otro, bueno, Salo es corto para mi nombre, ¿va? Sí. Pero yo tengo otro pedido, solamente le voy a dar mi primer nombre. Sí, 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 sí. Salo es, es corto para decir Salomé. Y eso me gustó mucho porque ese nombre Salomé es un, un, un nombre, es un nombre viejito, pero a la vez se ha hecho un nombre bien mafiosío por los corridos. Ahí es lo que le dije yo, ese nombre, oiga, tiene nombre mafioso, te oiga. Y al parecer, parece que Chalino tiene un corrido que se llama La Fuga de Salomé. Sí, así es, así es, y por eso lo digo, y este, pues hay, hay este, hay otros corridos que usan también el nombre Salomé, entonces, pero no es muy común, especialmente en personas. O a los Salomé les dicen Chame también. Chame también, y de, ok. Y un tío también se llama Chame, y ese nombre es de mi abuelo también. Fíjese. Sí. Oh, qué, qué bien, qué bien. Y este, pues me da mucho gusto, oiga, este, esta fue una platicadita bien rapidita, este, ya que mi compa se venga para acá, y este, vamos a, ahorita estábamos hablando de que tal vez, no tal vez, vamos a planear algo, este, muy pronto, con mi compa para, para traernos para acá, para que, para que traiga su rollo. Tiene buen show, mi compa, porque ya me he echado unos videos ahí en YouTube. Tiene buen show, mi compa, buen repartorio, y este, vamos a hacer lo posible aquí para apoyarlo. Les pido a todos ustedes que chequen su música en las redes. ¿Dónde, dónde lo pueden a, a seguir, mi compa, o cómo lo pueden contratar a usted? Eh, en mis redes sociales, más que nada, me pueden contactar en Instagram, que es salovenegas, es salo-venegas-oficial, y mi TikTok es salovenegas10, y también me pueden encontrar en YouTube, los videos que tengo, en salovenegas-oficial también. Ahí mándenle un mensaje, ya miramos, mi compa, cómo se deja caer, y este, si quieren algo diferente, algo especial, mi compa está aquí para servirles. Oiga, mi compa, el corrido es el Santa, hace ratito me cantaron un poquito, este, ahorita que se vienen ya las, las, las fechas festivas, y este, va, va de acorde, cántenos un poquito nomás para que la gente se oíque de ese corrido, mi compa. Ok, a ver, para que la vayan conociendo, para que lo pongan en la posada. En la posada. Para que le caigan a la gente, a la, a la, a la familia. Mira este corrido. Eso. Ahí le va. Era el mes de diciembre, cuando llegó Santa Claus, bajó por la chimenea, y me dejó un cuadrón, era un buen regalito de los que disfruto yo, venía Rodolfo el reno, le brillaba la nariz, la tenía bien rosada, por la nieve y cannabis, estaba bien atravesado, y chocó contra Marquín. Ay, no. Y luego el corrito dice. Yo sé quién se portó bien, y quién se portó muy mal. A mí me dicen el Santa, no soy de aquí ni de allá, me gusta pasear el mundo, en bonita Navidad. Ay, no. Corrido del Santa, su amigo Salo. Ya está disponible ese corrido en Spotify. Ese corrido está disponible en Spotify, todas las plataformas, está el video en YouTube, y también está la del Santa parte 2, también lo pueden encontrar. ¿También ya está disponible ese? Sí, el Santa 2 ya está disponible también. Ay, carajo. Se va a volver a subir, se va a remasterizar. Ok. Se va a volver a subir esta Navidad para que lo vayan a escuchar. No, porque perro, mi compa, mucho gusto, oiga, que se dio la platicada esta, vamos a estar en contacto para conocernos un poquito mejor, bueno, regrese para atrás, se viene para acá, hacemos otro podcast, a lo mejor esta vez invitamos a mi compa Michael también, que se venga. Agarramos los músicos y aquí la jalamos un poquito, mi compa. Ya está, aquí no vamos a tatamorear. Ya dijo, mi compa. Ándale, pues, pues, muchas gracias, este... No, al contrario, muchas gracias a usted por el espacio aquí en su podcast de los noventeros. Un saludo a toda la gente aquí de Los Ángeles, California y los alrededores, donde quiera que nos encuentren. Muchas gracias, amigo Salo. Muchas gracias, Julio. No, muchas gracias a usted, mi compa, y este, espero esta no sea la última, no se me pierda, mi compa, y vamos a estar, ya sabes, yo le digo lo mismo que le digo a todos, aquí en los noventeros están las puertas abiertas para lo que se puede, lo que se ofrezca, y estén a nuestro alcance, nosotros estamos aquí para apoyar a todo el mundo, no despreciamos a nadie, y este, lo que podamos hacer, nomás me dice, mi compa. Ya está, muchas gracias, aquí estamos para chambear. Ya dijo, mi compa. Muchas gracias. Madre, 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 gracias. 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 Gracias.